¿Quién inventó el lápiz? Según los historiadores, existen documentos alemanes de mucha antigüedad donde describen un objeto que servía para escribir y que estaba compuesto por una pieza de plomo apresionada entre dos trozos de madera. Pero no es sino hasta 1765 que la familia Faber empezó a fabricar lápices hechos con una barra de grafito instalando su taller de fabricación en Nuremberg. En la actualidad existe una gran gama de modelos de lápiz. Los hay de acuerdo a la utilidad según se les dé. Hay marcadores de dibujo a colores y hasta para el maquillaje femenino.